Hola a todos, muy buenas, si queréis mi canal soy S.Sulgen y aquí estamos comentando fotos del nuevo juego de Formula 1 2015 para la Playstation 4, Xbox One y PC Y vamos a empezar con la primera foto que han publicado todas estas nuevas, vamos a ver la primera foto La verdad vemos aquí el McLaren de Fernando Alonso, ya estando Fernando Alonso dentro del coche Vemos que bien hecho está, que bien hecho está, ¿no? Con los ojos así como verdes, marrones, verdes, marrones Bueno, creo que son marrones, ¿no? Que pesas con el wasa, eh, madre mía Aquí vemos a Alonso, lo que os estaba diciendo con el McLaren y aquí a los constructores, ¿no? A los mecánicos Y lo que más me sorprende, lo que más me sorprende es que estos dos parece que están hablando Cosa nueva de Codebuster, ¿no? Porque en las anteriores entregas veías aquí a los mecánicos así O sea, como este de aquí, tocándose ahí lo que sigue siendo todo el cimbre, nada, es broma Pero cruzados de brazos, sin embargo estos aquí por lo menos ya parece que están hablando, ¿no? Ya parece que están hablando y la verdad que me gusta, me gusta, ves así un poco como difuminado Así que la verdad que creo que está bastante real, ¿no? Vemos aquí que es el casco real de Fernando Alonso, ¿no? Justamente el real y aquí vemos que pone lo de Alonso y la bandera de España, ¿no? Así que yo esta foto la veo bastante real, ¿no? Vamos a ver la siguiente que está en lluvia y bueno, estos gráficos ya es sorprendente, ¿no? Yo creo que lo estáis viendo claramente que es flipante Es flipante por la sencilla razón de que Vemos aquí el prao que está bastante bien hecho, la lluvia, el agua Aquí debe verse tan mal por culpa de la estela que dejan los coches, ¿no? Vemos aquí el mecánico, sí Vemos aquí las ruedas, lo bien hechas que están, que se ve perfectamente las hondiduras Y vemos nuevo para Code Master también Bueno, también se ve las gotas, ¿no? En el monoplaza que eso no se ve Veía solamente cuando entrabas al boss Pero así en carrera no se veía muy bien Y lo nuevo que vemos de Code Master es al público con los paraguas Porque tú estás jugando a Code Master a un videojuego de la Playstation 3 o de la Xbox 360 O del PC y ves a lo, cuando llueve, ves a lo, al público sin paraguas Entonces, pues parece que se van a mojar un poco, ¿no? Pero por lo menos aquí ya los vemos con paraguas Y bueno, lo que os estaba diciendo, que yo lo veo genial, ¿no? Genial Haciendo reflejo y todo, las luces en el asfalto Yo lo veo, vamos, impresionante, ¿no? Impresionante Y vemos aquí los retrovisores que bien hechos están, ¿no? Que se puede ver bien qué coche es el de atrás Que, a ver, no se nota muy bien cuál es Pero por lo menos se ve que es oscuro Y fijo que en medio de una carrera podremos saber bien qué coche es el que viene detrás, ¿no? Que se verá bastante bien Aquí se ve mal porque es una foto Pero yo creo que se verá bastante bien, ¿no? Vamos a ver la siguiente Que es también lluvia Que es la que más me ha flipado, ¿no? La que he flipado yo con ella Que estamos en el circuito de Monza Y vemos aquí la calidad ya de los gráficos en el agua, ¿no? Vemos todavía aquí a la gente con los paraguas, ¿no? Pero a mí lo que más me ha impactado Es aquí lo que sigue siendo la lluvia Al salpicar las ruedas ves las gotitas O sea, ya no es ahí en plan de Que ves como una... Nube blanca Una nube blanca que pesa agua No, aquí ya se ven gotitas y todo Tú mira Por aquí las gotitas como caen, ¿eh? Y aquí lo vemos Lo ves las gotitas salir de las ruedas Es que estoy flipado Y vemos aquí como... El agua al caer en la trazada Como salpica y todo Sobre todo aquí Las ondas del agua Bueno, flipante Esta es la foto que más me ha impactado Y bueno, vamos a ver la siguiente Que es en Monza también Pero sin llover Vemos la calidad de los gráficos La calidad aquí En esta cámara Un board Vemos que está en la posición 14 Que va a 49 km por hora En la segunda marcha Y vemos aquí el volante Y bueno, ya veis Tienes los gráficos, ¿no? Aquí veis todavía Los retrovisores Que bien hechos están Y bueno Aquí el público Aquí de fondo, ¿no? Y los gráficos son impresionantes La verdad que estas fotos Es que me tienen impactado Pero totalmente, ¿eh? Totalmente me tienen impactado La verdad Vemos esta otra Del equipo de Ferrari, ¿no? Entrando a voces Cambiando de ruedas Y vemos aquí de fondo A un Sauber Y aquí de fondo No sé si es un Toro Rosso O un Red Bull Pero vemos aquí un Sauber No sé si estará saliendo de voces Ya, o entrando Y aquí al equipo Ferrari, ¿no? Cambiando las ruedas Y todo esto, ¿no? Y otra cosa que me ha impactado Es que aquí si podéis ver A los mecánicos, ¿no? Las televisiones y todo esto Ya se ven por fin Las televisiones encendidas Cosa que en los juegos anteriores De Codemaster Véanse que estaban apagadas Y aquí al menos ya se ven encendidas Y podemos comprobar aquí Que hay Gente que está controlando el circuito, ¿no? Como en verdad Que hay gente que está controlando el circuito Y si hay un accidento o algo Pues salen a A socorrerlo Que en otras entregas No había nadie No había absolutamente nadie Y en este ya se ve A gente Para socorrer, ¿no? Cosa que está muy bien hecho Y aquí el morro El morro aquí está Vamos, está fenomenal Vamos a ver Las tres últimas fotos Esta ya es la antepenúltima Vemos aquí el Sauber Detrás Al Marrusia Debe ser O al Manor No lo sé muy bien ¿Qué coche será este? Es que de momento En este año No los tengo muy controlados Y aquí vemos a un Red Bull Creo que es un Red Bull, ¿eh? Y vemos aquí también La calidad gráfica Impresionante, ¿no? Aquí un poco del Prado Vese un poco sobresalir Un poco bastante, ¿no? Que está bastante bien logrado El piano El piano Si es que me estaba acordando Del piano ahora Vemos muy logrado el piano Y aquí lo que sería El césped, ¿no? Y aquí con las pantallas De televisión Que se nota también Que es el Sauber Aquí los altavoces Los árboles Muy logrado Muy logrado Sí, señora Aquí vemos esto Esta estructura aquí Bastante lograda también Y al público, ¿no? Vamos a ver la siguiente foto Esta foto Está bastante enfocada Al Lotus, ¿no? Está bastante enfocada Al Lotus Y por eso se ve que Difuminado el paisaje Se ve que va bastante rápido El Lotus Que esto también es Bastante real, ¿no? Que tú si Si pones una cámara En Lotus Enfocando al Lotus Pues lo demás se verá Difuminado Sobre todo si vas corriendo, ¿no? Y la verdad Que se ve bastante real Real No sé que os Estará apareciendo a vosotros Pero yo lo estoy viendo Bastante real, ¿no? Ves aquí hasta el retrovisor Que se ve perfectamente De esta cámara Como se ve la parte de atrás Impresionante La verdad que Yo cada foto que saca Me deja impresionado Y esta es la última foto También Se ve que va bastante rápido Los dos Mercedes ¿No? Se ve que van bastante rápido Porque se ve difuminado El Prado Y eso, ¿no? ¿Qué más contaros? Que está súper real Hecho el Mercedes Muy bien Hecho el Mercedes Y el público Aquí de fondo, ¿no? Y por aquí también Y por aquí también La verdad Muy real Muy real Sí señor Que ve ese bastante mal El Prado Pero por la sencilla razón De que está difuminado Por la velocidad No porque sea así El Prado Porque si es así Vaya mierda Pero tiene que verse genial Genial Así que bueno Esto es todo lo que os tenía que contar Todavía no sé si van a sacar Modo trayectoria O no lo sacarán Yo me imagino que sí Porque un Formula 1 Si modo trayectoria Es como quitar un Modo manager al FIFA O un Liga Master Al PES Así que yo creo que Tendrán que sacarlo, ¿no? Más temporadas o menos Pero tendrán que sacarlo Sí o sí Lo que sí está confirmado Es que no habrá Mundial cooperativo Para jugar contra la máquina, ¿no? Y tú con tu compañero Con tu amigo Eso está claro Que no lo habrá Ya está confirmado Pero el modo trayectoria Ni lo confirman Ni lo desmienten Así que yo creo Que sí estará Sí estará Porque si no va El Formula 1 2015 Va a estar bastante abajo Respecto a eso El online Podrá ser muy bueno Pero respecto a jugar Contra la máquina Tú solo Un modo trayectoria Es esencial, ¿no? Así que me despido aquí Espero que os haya gustado Este Esta nueva información Incluyendo vos fotos Y si os gustó Ya sabéis Like, favoritos Comparte Y suscríbete Y en nuevas novedades Os traeré Más cosas, ¿no? Cuando salga más novedades Pues os lo Traeré aquí A mi canal Y cuanto antes Tenga el juego El 10 de julio Pues antes Os lo grabaré Así que me despido aquí Adiós Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao, chao